Hola que tal amigos de Autocosmos, mi nombre es Rubén Ollo, bienvenido. El día de hoy estamos probando el Ford Mustang que acaba de recibir una pequeña actualización de mediados de ciclo de vida. Acompáñame a conocerla. En 2017 se cumplieron 50 años del que para muchos, yo incluido, es el Mustang más bonito de todos los tiempos. Por si no lo ubicas del todo, es el Fastback del 67. Eleanor de 60 segundos y el protagonista de la que posiblemente es la mejor persecución de todo Hollywood, es decir, Bullitt, ambos son ese Mustang. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque la actual generación del Mustang está inspirada fuertemente en el Fastback del 67. Y su facelift de mediados de ciclo de vida coincidió con el cumplimiento de esas 5 décadas que te comentaba. Los cambios son muy sutiles. La parrilla perdió el perfil cromado que iba de lado a lado, junto con ese elemento que encerraba el emblema del corcel galopando. El cofre en unas pequeñas branquias que por cierto son falsas, mientras que la fascia también es de nuevo diseño. Por último, los rines ahora tienen una apariencia marcadamente retro. La experiencia de manejar un Ford Mustang inicia desde que lo enciendes. El rugido del V8 está presente desde ese momento y te va envolviendo en la experiencia de manejar el Pony Car de Ford desde el inicio. El motor es el mismo V8 de 5 litros que ya conocíamos cuando debutó esta generación. Ahora con 460 caballos y 420 libras de torque. Eso quiere decir que para 2018 el Mustang ganó 25 caballos de fuerza y 20 libras de torque. Sin embargo, la gran novedad está en la transmisión. Ahora tenemos la automática de 10 velocidades desarrollada conjuntamente entre Ford y General Motors. La misma que ya habíamos conducido en la Raptor, en la Lobo y en el deportivo ZL1, el Camaro. Y es una joya de transmisión. Es tremendamente refinada y suave para aplicaciones de ciudad, pero cuando la pones en modo Sport es rapidísima. Es un martillo la caja. Además, no sé qué le hizo Ford al escape, que ahora suena 10 veces mejor el V8. Incluso yendo a 40 kilómetros por hora en un camino relajado, se disfruta diferente. La experiencia de manejar el Pony Car de Ford está íntimamente relacionada al sonido. Y esa es una de las razones principales por las que manejar un muscle car, un V8, genera tanta pasión. Es algo que además un eléctrico jamás va a poder copiar. Esa manera en la que suenan los V8 de Detroit es excepcional. Y de verdad, no importa que no vayas muy rápido, ya se vuelve parte de la experiencia de disfrutar un deportivo como este. Me encanta el Mustang. Nada más escucha cómo suena, te pone de buenas, es increíble. Además, mantiene todas estas virtudes de deportivo de primer nivel que ganó con esta nueva generación. Gracias a la incorporación de la suspensión trasera independiente. La dirección es súper precisa, el coche se planta muy bien. Es pesado, más de 1700 kilos, pero de verdad es que no se sienten. Y además, sí tengo que confesar que como coche del diario, el Mustang es mucho mejor deal que un Camaro o un Challenger. No es tan grandote como el Challenger. Tiene mucha mejor visibilidad. Gracias a que no tiene quemacocos, cabes mejor. El Camaro es chiquitito, no ves muy bien. La experiencia también es buena al bordo de un Camaro, pero creo que sigo prefiriendo el Mustang. Y ahora con esta nueva caja de 10, la verdad es que no tienes ningún problema. Además, está disponible una manual, si es que te gusta el manejo más purista. Es cierto que los V8 como este están en vías de extinción, pero me da tanto gusto que todavía haya marcas como Ford que estén apostando por el V8 atmosférico. Es una joya. Sí, hay maneras de ir igual de rápido con un motor turbo, con sistemas híbridos, pero insisto, esa sensación old school que te da el V8, el ruido que hace, es incomparable. Soy muy fan del Mustang. Qué bien lo hizo Ford con este coche. No necesitaba mucho para volver a ponerse en la parte más alta de su segmento. Estas pequeñas mejoras en términos de equipamiento y la adición de la caja hacen una diferencia gigante. Además, es más potente. Además, aún cuando de verdad es pesado, el sistema de frenos es tremendamente efectivo. Transmite mucha confianza. Es un gran turismo increíble. Puedes ir en carretera disfrutándolo muchísimo. No te estresa, no es tan duro como un super hot hatch como lo sería el Golf R. Ya no digamos el Fox RS. Un coche con el que puedes convivir muy bien en carretera. Es buen coche del diario, la cajuela es aceptable. Atrás sí vas muy apretado, pero bueno, caben dos en caso de emergencia. La verdad es que este es su coche para dos personas. Sí es un 2 más 2, pero no tiene mucho sentido llevar a alguien ahí atrás. Es para una feliz pareja. Mustang, nunca te mueres. El interior es uno de los aspectos que más evolucionó cuando llegó la actual generación del Mustang. Al ser este un facelift realmente no tenemos cambios mayores. Algunos materiales nuevos como por ejemplo esta tapa central que ahora es de fibra de carbono. Mismo material utilizado en el pomo de la palanca que sustituye a una tapa plástica que emulaba un inserto metálico. Se ve muy bien. Los materiales pues tenemos de todo un poco. Suaves al tacto aquí en la parte superior del tablero. Así como los costados, no así la consola central, la tapa de la guantera o bien aquí este panel de las luces de cortesía. Los asientos están forrados en una combinación de cuero y alcántara. La verdad es que son cómodos, con buena sujección lateral y se ven muy bien. El volante por su parte es de buen tamaño, forrado en cuero y está llenísimo de botones aquí. Pues para controlar el sistema de audio, los comandos de voz o bien la pantalla multifunción que tenemos aquí al centro del clóset de instrumentos. Adicionalmente pues encontramos en materia de equipamiento todo lo necesario. Me encantan por ejemplo estos botones que están en aluminio que tienen una inspiración pues en la aviación. Así como aquí la palanca de cambios con la base y el botón de accionamiento. Se ve muy bien. El climatizador es automático de dos zonas. Además los asientos se enfrían y se calientan muy bien ahí. Mientras que una de las adiciones más destacadas es el sistema Sync 3 en esta pantalla de 8 pulgadas. Es un sistema más amigable que antes, más fácil de utilizar y además con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Del lado del equipamiento entonces pues prácticamente no falta nada. Quizá lo que más llame la atención es la ausencia del quemacocos. Como siempre les he dicho personalmente no es problema, al contrario lo agradezco. Pero en el caso del Mustang es buena noticia. ¿Por qué? Porque al no tenerlo tienes mejor espacio para la cabeza. Entonces la habitabilidad aquí es bastante buena incluso si eres muy alto. Adicionalmente pues los insertos metálicos en los diferentes botones como aquí los del radio, los del climatizador. Y todo ese aspecto inspirado en la aviación le dan una atmósfera al interior del Mustang bien agradable y bien diferente. ¿Qué me gusta? El sonido. De verdad algo lo hizo Ford al escape que el rugido del V8 es adictivo. Se disfruta muchísimo y de verdad desde que lo enciendes yendo a velocidades de crucero en la ciudad, en carretera, tiene un rugido increíble. Número dos, la adición de la transmisión automática de 10 velocidades es una gran noticia. El Mustang ya era un coche bien refinado, muy bien logrado, pero con esta nueva transmisión tienes una nueva dimensión en términos de versatilidad. Lo mismo puede ser un coche súper confortable, suave y fácil de vivir en la ciudad o bien un deportivo efectivo tanto en carretera como en pista. Y número tres, la adición del Ford Sync de tercera generación. Es mucho más fácil de usar que antes, tiene además prestaciones muy útiles en estos tiempos como el Upper CarPlay y el Android Auto. Con lo cual es un coche de verdad muy redondo. ¿Y qué no me gusta? Híjole, prácticamente no encuentro quejas en el Ford Mustang. Cierto, algunos plásticos podrían ser mejores, el acceso a las plazas traseras también podría ser más fácil, pero en lo general me parece un producto excepcional. No me gusta que no está en mi garage. Entonces, lo que no me gusta realmente es que no tengo uno. Pues bien, amigo de Autocosmos, mi nombre otra vez es Rubén Hoyo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y pues nos vemos hasta la próxima. Mientras yo sigo disfrutando del increíble sonido y performance del Ford Mustang. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.